Este fin de semana la jarana está asegurada en una y mil voces homenaje al cajón peruano. Estará Patricia Nair, Denis Pelaez, Incasón, Belsi Canedo y nuestro querido amigo Maiko Lavanto. ¡Por Dios! Asegurado el éxito de esta semana de una y mil voces, Marquito. ¿Qué cosa más tener? Mami, tenemos muchísima fiesta, mucha alegría, diversión, música crioria y sobre todo la compañía de todos ustedes. Así que queremos verlos ahí, no se los pierdan, nos vemos este fin de semana como siempre en una y mil voces.